DOLPO PAH Entramos en el Dolpo, en el nordeste del Nepal, quizás el territorio más aislado y salvaje del planeta. El reducto más puro de la religión tibetana. Los Dolpo Pah, como son llamados sus habitantes, viven ajenos al resto del mundo. Su existencia es dura y aciaga, solo soportable gracias a su profunda fe religiosa. En sus casas de adobe, las banderas de oración ondean en los tejados en una eterna plegaria. Representan la esperanza de que hay algo más después de la vida. Los alimentos escasean en estas altitudes donde cultivar no es fácil. Las cosechas son tan exiguas que solo dan para comer seis meses. Por eso, todos los años tienen que viajar para cambiar sal por cebada y arroz. En el mes de julio, las mujeres preparan gran cantidad de comida para el largo camino, así como los sacos de sal que utilizarán en los trueques. Es la única época en que pueden partir las caravanas antes de que la nieve vuelva a cerrar los altos pasos de montaña a más de 5.000 metros de altitud. Son muchas semanas de camino y tienen que regresar en septiembre para poder recoger la única cosecha que dan sus pobres tiernas. La impedimenta tiene que estar bien preparada para que no se pierda nada. La caravana tendrá que transitar por desfiladeros y peligrosos escarpados y soportar ventiscas, granizos y lluvias gélidas antes de llegar a su destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!